Llegó el hombre a la cantina, su tequila se pidió, lo miro bajar despacio, la tarde se acomodó. Juan tequila, Juan tequila va, Juan tequila, Juan tequila, Juan. El hombre se llama Juan, tiene la mirada turbia, siempre va muy inclinado, como volviendo al pasado, Juan tequila, Juan tequila va, Juan tequila, Juan tequila, Juan. Tengo una vida de pobre, a veces lamenta, Juan, apenas pagó mi copa, yo nunca puedo invitar, pero Juan tequila, Juan tequila va, Juan, Juan tequila, Juan, y tengo la vida vieja, Juan tequila, a veces se queja, Juan, trabajé hasta jubilar, pero nunca sobró un pan, Juan tequila, Juan tequila va, Juan tequila, Juan tequila, Juan, tequila, Juan. Tengo una vida de pobre, a veces lamenta, Juan, apenas pagó mi copa, apenas pagó mi copa, yo nunca puedo invitar, pero Juan tequila, Juan tequila va, Juan tequila va, Juan tequila, Juan tequila. Juan tequila, Juan. La la la... La 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 la